Me vine por aquí a migrar Porque la cuestión en Venezuela está difícil Y también estaba en Colombia trabajando Pero también es siempre Está difícil también en Colombia Tampoco está tan bueno como digamos Por la cuestión de que los servicios también están muy altos Y bueno, entonces decidí emigrar con mi niño Voy a guerrilla con él allá Voy para Estados Unidos si Dios quiere Esa es la mentalidad, llegar allá Sí, yo le dije a él Y yo le dije que si quería quedarse Y me dijo que no, que él se iba conmigo Que él no me dejaba solo Digo, yo esto no lo dejo solo, papi Y yo le dije bueno, papi Entonces le dije que nos fuéramos por acá por la selva Y no quería Me dijo que no, que por aquí era muy peligroso Que eso, que él ya sabía Que por las redes, las noticias y eso Entonces él quería Que nos fuéramos en avión hasta Hasta México, pero no se pudo Entonces decidimos por aquí Entonces él dijo bueno, vámonos por la selva Que eso va a ser una aventura Me dijo Vámonos que eso va a ser una aventura Y ahí va, mire, viene adelante de nosotros Les災�amos en guarda Y ahí va a ser una aventura Y ahí va, mire Zusir Misen mal Digo, different Gracias.